Música Esto fue el mar hace unos años. Todo estaba bien y los peces nadaban perfectamente sin obstáculos. Las cadenas alimentarias se seguían y todo iba perfectamente. Pero por cosas como estas, todo ha cambiado, porque en vez de andar unos pasos más para tirar ese papel a la basura, lo tiramos donde queremos. Nosotros los humanos estamos dejando mucha basura en el hábitat de los animales marinos. Estamos dejándoles sin hogar y les estamos matando sin darnos cuenta. Tú puedes aportar este cambio solo dando unos pasos para tirar ese papel a la basura y enseña al mundo qué huella dejas. ¡Gracias!